Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz no quieren confirmar nada, pero lo cierto es que las imágenes que van surgiendo de los dos juntos no dejan lugar a dudas. Ya fueron vistos saliendo a cenar juntos de lo más elegantes pero ahora han vuelto a ser pillados por las cámaras, en esta ocasión de una forma muy romántica. La fotografía de Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra en Cuorela ex concursante de IoT 2017 ha estado inmersa en sus proyectos musicales así como en la gira de conciertos junto a sus compañeros de edición, pero ha sacado algún ratito para tener citas románticas junto a su nueva pareja, Miguel Ángel Muñoz. En esta ocasión ha sido la revista Cuorela que ha mostrado una fotografía que confirma al 100% que su amor va viento en popa. En la fotografía se puede ver a Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra sentados en una mesa de un restaurante con dos copas de vino. Están uno frente al otro, pero la cantante acerca su mano hacia la cara del actor y no se distingue bien si le está haciendo una caricia o si es él el que la sostiene para darle un cariño beso sobre el dorso. Aunque no se sepa bien, lo cierto es que es un gesto cariñoso de lo más bonito. Centrados en sus carreras Ana Guerra está centrada en su carrera musical con, ni la hora, así como en las próximas canciones que tendrá. Además, hasta hace poco tiempo disfrutaba de la gira de IoT 2017, junto a sus compañeros, pero ha sabido compaginarlo a la perfección con su recién estrenada relación. Punto. Por su parte, Miguel Ángel Muñoz está inmerso en su serie, Presunto Culpable, pero también le hace un hueco al amor.